El secretario de Desarrollo Social, Ascensión López Durán, destacó que beneficiarán con obras de infraestructura social, contarán con un presupuesto equilibrado que atenderán los renglones prioritarios, obra pública a beneficio de la comunidad, se abocará a las comunidades más humildes y las escuelas públicas en Cajeme. Y programas sociales que vayan también a fortalecer el tejido de la comunidad, escuelas, colonias, parques, jóvenes, indígenas, niños, en fin. Entonces me parece que es una idea que cruza el presupuesto municipal y en el caso de Desarrollo Social así lo vamos a hacer. El funcionario Ascensión López Durán señaló que para el ejercicio fiscal 2020 se destinará un presupuesto con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y sobre todo transparencia. Pues no va a ser menos, va a tener un incremento muy raquítico por el asunto que la ley manda, pero va a ser un presupuesto austero, pero con esa austeridad, con el cuidado de los pesos y los centavos, vamos a hacer más con la misma cantidad, el 4%. Con la edición de Arturo Campos, informó para las noticias, Tomás Valenzuela.